Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Confía el gobernador Fausto Vallejo Figueroa que la federación fundamente las detenciones de funcionarios y no se caiga en errores del pasado con otro michoacanazo ¿Quiere que se pudiera dar un nuevo michoacanazo gobernador? Yo espero que no, ya vuelvo a insistir, Michoacán no lo permitiría y la experiencia de la federación en relación a la administración pasada yo creo que no cometerían este mismo error, sería muy lamentable un solo caso de injusticia y obviamente que desdibuja todo el trabajo que se viene realizando si hay que aplicar el estado de derecho En entrevista el mandatario michoacano dijo que en Michoacán se debe aplicar el estado de derecho para los 5 millones de habitantes, pero sería imperdonable que se enviará a la cárcel a chivos expiatorios Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV En lo que va del año, la Profeco ha multado con sus pensiones a más de mil establecimientos comerciales y cobró sanciones por 50 millones de pesos Estamos llevando a cabo cuatro acciones distintas de verificación De manera permanente, obviamente el programa nacional de verificación que realiza la Profeco va dirigido uno por un lado a los productos de la canasta básica con un enfoque de defender el salario de la gente de menores ingresos A través de estas acciones de vigilancia se han aplicado multas a quienes incurren en abusos Indicó que sus sanciones llegan hasta la suspensión temporal de los negocios Para Cuasar TV, Andrea Fernández Con el propósito de garantizar el pesaje completo de productos la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco puso en marcha la campaña Kilo por Kilo y la instalación de la báscula del consumidor en el Mercado Revolución mejor conocido como San Juan de Morelia Lo que tiene la sensibilidad de entender que el bienestar de su comunidad del bienestar de la gente que vive en su municipio es muy importante y que pasa por fortalecer la economía de las familias Si una familia tiene un mejor ingreso si una familia puede accesar a los productos de la canasta básica a buen precio y si una familia hacemos que le rinda su dinero comprando kilos de a kilo simple y sencillamente estamos contribuyendo precisamente a que esa familia tenga mejores condiciones de vida La Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez explicó que este programa apoya la economía familiar ya que a los consumidores les rinde más el dinero al comprar los productos de la canasta básica a un buen precio y con kilos completos Para Cuasar TV, Andrea Fernández Luego de alcanzar precios de hasta 60 pesos el kilo el precio de limón se ha estabilizado entre 10 y 15 pesos En Michoacán el precio se desplomó y en huerta los productores lo venden entre 3 y 4 pesos reconoció Sergio Ramírez Castañeda, presidente del sistema Producto Limón Estamos ofertando en el Tianguis De ahí viene el proceso de empacado y de traslado a los diferentes mercados del país O sea que de 4 pesos se va Dijo que el cítrico tuvo un momento de crisis derivado de la falta de producción en el país cuando se cotizó hasta en más de 30 pesos en las huertas de Michoacán pero hoy la producción en Michoacán, Colima, Oaxaca y Veracruz se ha regularizado Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas El alcalde de Jiquilpan, José Francisco Álvarez Cortés niega que existen indicios de que Servando Gómez Latuta se esconde en su municipio No me ha tocado ver a esta persona, no tenemos indicios de que esté por allá El edil de este municipio ubicado en los límites con Jalisco lamentó que desde hace 22 días las fuerzas federales se hayan retirado de la zona situación que aunada al paso de las autodefensas el viernes pasado ha originado un incremento en los ilícitos Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Magia, riqueza cultural, fantasía y creatividad plasmada en arte popular visten de fiesta y colorido la plaza principal de Uruapan, Michoacán donde se realiza el tradicional tianguis artesanal de Domingo de Ramos En el tianguis, considerado el más importante de América Latina participan más de 2.600 artesanos de todo el estado que exhiben sus creaciones, más de un millón de piezas de las más diversas ramas artesanales del 13 al 27 de abril Con el inicio de Semana Santa arranca este evento en la plaza Mártires de Uruapan donde los visitantes encuentran un mosaico artesanal emanado de las manos e ingenio de los indígenas michoacanos Para Cuasar TV, Andrea Fernández Exquisitos olores y sabores que deleitan hasta el paladar más exigente surgen de los platillos típicos de raíces prehispánicas elaborados por una veintena de cocineras tradicionales de la meseta Purépecha que como cada año Domingo de Ramos, desde hace más de 50 años participan en el tianguis gastronómico de la Plaza de las Ranitas en el centro de Uruapan, Michoacán Miles de habitantes y turistas se dieron cita desde temprana hora en la plaza para degustar la variedad de oferta gastronómica cocina en cazuelas de barro, al calor del fuego, producido por leña o carbón Con la plaza llena y un amplio menú de comidas las personas hacían fila para adquirir los platillos típicos como churipo, atapacuas, gorditas de maíz azul, corundas, huchepos, frijoles, tortillas de comal, arroz, mole y hasta capirota que solo se preparan en temporada de cuaresma Para Cuasar TV, Andrés Fernández Premios por 1.113.000 pesos se otorga en la 54 edición del concurso artesanal del Domingo de Ramos en Uruapan en el cual participaron 1.425 artífices de 5 regiones de Michoacán quienes mostraron su talento y creatividad en 2.570 piezas participantes El Domingo de Ramos se ha convertido en la fiesta más importante para los artesanos michoacanos tanto por el concurso como el tianguis artesanal donde mediante sus piezas exponen su sentir y pensar Matilde Cuevas Calixto, presidenta de la Unión de Artesanos de Michoacán asegura que la creación de artesanías no solo es un trabajo Para Cuasar TV, Andrés Fernández Con la expectativa de lograr una derrama económica superior a los 35 millones de pesos del 30 de abril al 18 de mayo se realizará la Expoferia Michoacán 2014 cuya programación artística dieron a conocer Roberto Monroy García Secretario de Turismo Estatal y Zeus Rodríguez, director de la COFEM Fobia, Vaticantú, Kinky, Yair, Ángeles Azules, Faye, Hash, Moenia, Hotel, Playa Limbo, Pepe Aguilar, Alejandra Guzmán, David Bisbal, Río Roma, Natalia Laforcade, Jimena Zariñana, Jumbo, Molotov y Cañaveral Es el elenco que estará en el Teatro del Pueblo Entre los atractivos más fuertes que se tendrán en la máxima fiesta de todos los michoacanos es el elenco que estará presente en el Teatro del Pueblo además de las presentaciones en Pátzcuaro de Lila Downs, Sacha, Benny y Eric Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas En estado grave pero estable continúa Rosa Hernández Reyes estudiante universitaria que junto con otros 11 jóvenes fue arrollada el miércoles pasado cuando participaba en un bloqueo de normalistas Mira, la paciente sigue grave, sigue muy muy grave, sí dentro de su estado neurológico no ha cambiado mucho su situación La paciente de 30 años de edad, estudiante de biología en la Universidad Michoacana ha reaccionado satisfactoriamente al coma inducido pero la gravedad de sus lesiones neurológicas la mantienen en terapia intensiva Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán